¡Dios! 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 ¿Qué pasa? Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¿Te llamé? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no, no fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía. ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. ¿Es aquí? ¿Es allí? ¿Es allí? Es aquí. Recuerdo esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura Aquí no es No está, no está Vamos a ser una familia Ahora que estás aquí Aquí hay otra puerta Estoy segura Aquí hay otra puerta No, no, no ¿Mía? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Espera, ¡Espera! Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¡Sal! ¡Déjame en paz! He sido fatal. Me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ¡Déjame en paz! 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 No, no, no. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. ¿Mía? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!